...mejoras y bueno, tenemos que estar más, ya, con más fuerza, más concentración y bueno, yo espero que mañana podamos sacar o dejar los tres puntos aquí. Se habla mucho de quizás un cambio de entrenador, hay gente que está enfadada con Valverde, vosotros cómo veis eso? Bueno, empezamos así que hace un buen trabajo y nosotros nos concentramos en nosotros, sobre todo es que él va a poner el equipo mejor que hay en la actualidad y nosotros tenemos que jugar y sacar los tres puntos, no es nada más y ya, estos son discusiones que de momento no están al cuadro. ¿Te sorprende que el Madrid vaya cuatro puntos arriba del Barça, con líder de la Liga? Bueno, son cuatro puntos, pero si se ve el inicio de la temporada, creo que equipos como el Atlético o el Madrid también están sufriendo y luchando también por cada punto y les cuesta como a nosotros también. Y bueno, nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros, mañana es otro partido que queremos ganar y sacar tres puntos para acercarnos otra vez. ¿Te sale de crisis después de lo de Granada? ¿Te sorprende esa palabra o...? Bueno, es normal por si empiezas la Liga así, que no es nada normal para nosotros. Los últimos años creo que hemos empezado mejor y este año, bueno, es lo que hay ahora y tenemos que mirar hacia adelante para poder ganarnos los partidos que enfrentamos. No podemos mirar siempre hacia atrás, que esto no sirve para nada. Tenemos que mejorar algunos aspectos, pero eso es lo único que vamos a hablar estos días. Gracias.